Estamos recepcionando la chipa en la Catedral de Villarrica. Esto es a los efectos de que todas las donaciones de los feligreses que realizan, comenzamos el día de ayer, seguimos el día de hoy, para poder llevarles a los reos de la penitenciaría regional de Villarrica. Esto es principalmente para los tres sectores de la penitenciaría. Estamos hablando de mayores, de mujeres y también de la correccional de menores que están al costadito de la penitenciaría regional. Entonces, eso es el objetivo, recepcionar las chipas. Bueno, empezaron el día de ayer. ¿Cómo se comportó la ciudadanía en cuanto a la recepción de las chipas? Es muy positivo. Aproximadamente 250 chipas habíamos ya recepcionado los feligreses y es muy positivo. Principalmente la gente hace las chipas los miércoles a la tarde y de alguna forma hacen llegar el jueves, el día de hoy. Entonces, a partir de las 7 y media estamos recepcionando hasta las 10 horas. Entonces, una vez que recibimos las donaciones, vamos a llevar en bolsitas y a las 2 de la tarde queremos hacer una celebración de palabra con los diáconos, todas las personas que nos acompañan ahí, en esta pastoral social diosesana, dependiente de la pastoral diosesana de las dioses y de Villarrica. Entonces, a partir de las 2 de la tarde llevaremos estas chipas con la celebración de palabra y después entregar todas las chipas que nosotros recepcionamos. Bueno, vemos que hasta el momento ya hay una muy buena recepción por parte de la ciudadanía también. Así mismo es. Hace aproximadamente 4 años que estamos iniciando esta actividad, ¿verdad? Para que de alguna forma los feligreses demuestren también su caridad con los reos de la penitenciaría de Villarrica. ¿Cómo surgió esta idea? Y la pastoral penitenciaria no solamente en este momento está haciendo esta actividad, sino más bien está realizando un servicio, digamos, espiritual. O sea, estamos haciendo en grupos celebraciones de palabras, dependiendo del día que le toca a los diáconos y del tiempo, digamos, un día jueves, un día sábado, un día domingos. No solamente estamos en la parte, digamos, material, sino en la parte espiritual. Y esto efectivamente es con el acompañamiento del padre Nilsson Ortellado y también con el padre Apodaca, que es el pastoral diosesana, y el de nuestro administrador, el padre Blas Antonio Arevalos.